Primero vamos a ver los acordes Tenemos seis acordes que tenemos que aprender Igual lo sabéis ya Primer acorde, un Sol mayor Tipo cantautor Que es Sol mayor El acorde siguiente es un Rújo Un Re mayor Bien, el acorde siguiente es un Mi menor Bien, y el acorde siguiente es un Do Que lo podéis tocar así O como un Do tipo cantautor Así o así También hay otro variante que podéis tocarlo de esta manera Es lo mismo Do Do O Do Bien, y ahora para el final Vamos a necesitar una ráfaga de acordes De cuatro acordes que van seguidos Entonces el primero es un Do Bien, el segundo Es un Sol Pero este de Do no hace falta Bien, y ahora un La menor séptima Se queda al meñique Bien, y ahora acaba con un Sol Toda hace un, dos, tres Y la mano derecha Un, dos, tres Una vez más Una vez más Sol La menor séptima Cuando vamos a acompañar Tenemos que decidir Primero si queremos tocar con mucho volumen Si queréis tocar con mucho volumen Lo suyo es tocar con pua negra Entonces podéis hacer mucho más ruido Si queréis hacer una cosa más detallada Entonces podéis tocar con la mano derecha Con los dedos Tiene menos volumen Pero se presupone Que tenéis una guitarra activa Que se puede enchufar Y así podéis tener Con los dedos podéis tener El volumen que queráis Mitad de los ritmos Podéis tocar con la pua O con el pulgar Y alguna vez Que el índice Os eche una mano La otra parte Es tocar con los dedos Entonces hay mitad Que se puede hacer con la mano O con la pua Y la otra mitad Con los dedos Aquí tenemos Las maneras distintas De tocar Los acordes Con la mano derecha Sin ayuda de pua Aquí tenemos Ahora vamos a tocar Todas las cuerdas En el Excepto En el caso del Re mayor No se debe de tocar La sexta Vamos Un Dos Tres Un Dos Tres Bien Hemos tocado Todo con el pulgar Hemos tocado El primer tiempo Fuerte Fuerte Suave Suave También lo que hago Hago hincapié En tocar Todas las cuerdas En el primer toque Y en el segundo Y el tercero Toco Como la cuarta Tercera Segunda Primera Mira La cámara lenta Todas Cuarta Tercera Segunda Primera Bien Ok Y ahora Vamos a Separarlo Un poco más Para que salga Todas las cuerdas Y después Solamente La tercera Segunda Primera Un Dos Tres Bien Podemos hacer Lo mismo El relleno Podemos hacerlo Con el índice Muy suave Mira Sale Mucho más suave Bien En lugar De tocar De tocar De tocar Chin Chin Ahora Vamos a tocar Pon Chiqui Chiqui Pon Chiqui Chiqui Y esta vez Voy a usar El índice Para hacer Chiqui Chiqui Entonces Pon Chiqui Chiqui Pon Chiqui Chiqui Dos Tres Chiqui 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 Bien, ahora podemos tocar corcheas todo el rato Ponqui, chiqui, chiqui, ponqui, chiqui, chiqui Un, dos, tres El siguiente es el mismo Ponqui, chiqui, chiqui, ponqui Pero ahora, vamos a cambiar los acintos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 aquí viene el nuevo ritmo incorporado con los acos 1, 2, 3 1, 2, 3 todos estos ritmos podemos hacerlo también con la púa entonces, si tocamos la primera versión que es la más fácil que es chan, 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 ¿sabes? 1, 2, 3 con la púa bien, si tocamos la versión reducida tocamos un bajo y luego el ching, ching 1, 2, 3 y ahora con las corcheas con que chiqui chiqui 1, 2, 3 y ahora viene otra donde se apaga 1, 2, 3 con esto hemos cubierto la esencia de acompañar con pulgar índice o con púa y a continuación vamos a ver cómo se acompaña tocando con los deditos 1, 2, 3 2, 3 y 2, 4 y 2, 4 y 2, 5 y 2, 5 y 2, 5 y 2, 5 y 2, 6